Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González Estoy por acá Estoy por acá, buenas, ¿cómo están? Estoy elaborando un ojo anatómico con plasticera todavía está en proceso tomando de referencia también como Leonardo hizo un esquema donde hace una línea por en medio del ojo entonces sirva también este micro video para avisarles que vienen tres video tutoriales en donde vamos a estudiar la colocación del ojo cuando estamos retratando hice unos dibujos acá en donde fuimos analizando es decir, pensando con el lápiz este fue el primero que es en base a este famoso retrato de Sargent aquí en blanco y negro y aquí está, digamos, el análisis luego también desde un retrato de Van Dyck también otro análisis en tres cuartos en donde revisamos libros, casos es decir, otros trabajos en donde hemos podido estudiar la colocación la colocación tanto desde el punto de vista estructural como anatómico y así entonces bueno, eso es lo que viene a ver en qué momento que estemos más tranquilos pueda publicarse porque viene viene una labor también en cuanto al taller de arte figura hacia julio hay un un taller online vamos a trabajar en vivo retrato vamos a hacer retratos el taller se llama retrato táctico está destinado para un nivel intermedio avanzado aunque si nunca has hecho retratos todavía te va a servir igual porque del mismo modo se comienza por las líneas básicas las explicaciones básicas no doy nada por sentado voy haciendo las explicaciones desde el comienzo desde las líneas de proporción el aspecto que hemos añadido como subtítulo vendrían a ser los tres pasos concretos pero ¿cuáles serían estos tres pasos concretos en el retrato? bien básicamente serían así las líneas los sombreados de volumen y la composición ¿no? llegamos al punto en donde componemos el retrato ya casi terminado que vendría a ser un aspecto ya de corte artístico de corte artístico que tal vez resulta ser el más interesante ¿no? para los que ya tienen experiencia en cuanto al retrato muy bien estoy aquí en la labor del taller esto vendría a ser como un alto relieve ¿no? les recomiendo que hagan este tipo de ejercicio les va a servir mucho para comprender las formas en los videos acerca de la colocación del ojo hicimos algo algo similar finalmente se llega a ver ahí ¿no? sobre el esqueleto para entender cómo es que se ve pero sin toda la distracción de la piel el globo ocular un poco con los párpados bueno son cosas ahí que van a ir saliendo en los próximos días sigo sigo mi labor del taller y les mando un abrazo a todos una última cosa el sábado 8 vamos a hacer un online yo les envío el Meet a los que se inscriban por mi correo para retratar hacer un ejercicio de retrato es libre les dejo ahí el aviso en la descripción abajo para que podamos encontrarnos me imagino que deben ser un par de horas y dibujamos dibujamos un retrato hacemos un ejercicio y podemos ahí comunicarnos en vivo ya vía Meet bien amigos les mando un gran saludo un gran abrazo desde acá de Lima yo sigo trabajando ahí mi elaboración hasta luego ya y ya 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 ya